Música Iniciamos un viaje por la comunicación política Música Que nos llevará de la academia a las redes De las redes a las calles De las calles a los palacios de gobierno Pobre es el que no sabe bailar, el que no pone el cuerpo Y creo que la política tiene que hacer eso Narrar y poner el cuerpo Un viaje que escucha la voz de los políticos De los expertos Pero que también quiere captar la voz del pueblo Creo en la gente, en nosotros Porque en eso somos El país lo hacemos nosotros, la gente El bueno, unidos Yo creo Que la sencillez En el decir No entraña necesariamente Rebajar la calidad del decir En ese momento de turbulencia Es muy interesante Que hasta en algunas discusiones En las redes sociales Alguien líder de un movimiento de izquierda Repubblicando una mensaje De una lideranza de dirección Una invitación a redescubrir Los sentimientos populares en América Latina La sensación que tengo yo Es que con la opinión pública Ha ocurrido como un Big Bang ¿No? Plotó Viajes, colores, sonidos Creencias Culturas diferentes Detrás de un meme Pueden haber muchas cosas, Mario Pero hay finalmente Una reproducción De un momento cultural Que busca un impacto Suena la alarma Y es hora de despertar A dejar de soñar Para vivir un día más ¿A dónde está el gobierno? Con las injusticias Que se están cometiendo La secretaria del gobierno De un estado Actúa más a real Eso actúa así Libertad para Venezuela Se vuelve quizás Un mito De que las mujeres No caemos en la tentación De la corrupción Todos los gobiernos En la última década Han sentido que la política Era capturada En gran medida Por los medios De la bronca y la rabia Al orgullo Que nos identifica La comunicación política Se da Siempre Pero siempre En el nombre del pueblo Lo levantamos más fuerte Cuando caemos Porque lo hacemos En el nombre del pueblo Segundo bloque de debate Si recién se suman Esto es una mesa De comunicación política Está con nosotros Mario Riorda Marco Rollero Manuel San Pedro Mañana tendremos La maratón De comunicación política Que organizan En la Universidad Católica De Córdoba Y va a culminar El día de mañana Con un preestreno De uno de estos capítulos Mario Así es Con el avan premier De hecho Es el avan premier En Argentina De la serie documental En el nombre del pueblo Así que muy contento Muy ansioso Porque presentan En Argentina Y en casa La verdad que Tiene otro sabor Exacto Otro condimento ¿Cuántos países Recorriste para grabar esto? Bueno Recorrimos 10 países Hicimos 57.000 kilómetros Trabajaron 50 personas En dos años Una banda de sonido Original de 20 canciones 80 expertos entrevistados En todos los países Más de 250 personas Del pueblo 400 horas de rodaje Otras 400 horas De edición La verdad que Fue un monstruo Y no sé cómo Bueno, creo que la billetera Solo sabe Lo que costó esto Pero De verdad que Era un capricho personal Que por suerte Encontré Dos socios Uno Jaque Conte Una productora Muy premiada Además Ultimamente de Córdoba Un orgullo cordobés Y Señal Colombia El canal cultural De Colombia Que cofinanció La serie Así que Fue una apuesta Como te decía Muy caprichosa Pero el objetivo Era recorrer América Latina Para mostrar Que la comunicación Política No es una cosa De gurú Es de un momento Sino que básicamente Es una inmersión cultural Que representa El sentir profundo De cada pueblo Y además El pueblo Es una enunciación Constante De la política Y queríamos ver Qué sentía el pueblo Respecto de la política Y más allá De que tiene ciertos afectos Y corazoncitos La ebullición Que me tocó Percibir La sintetizo En un En una entrevista Que lo cuento Y me emociona En una favela En Río Janeiro Que nos dice Cómo ven a la política Y creo que sintetizó A todos Nos dijo Con ira Con bronca Y con rabia Y no es que uno Sea pesimista En describirla Es que justo además Pudimos captar en cámara Un proceso En donde Llega la policía A una intervención Muy dura Muy violenta Y lo filmamos Y creímos Digo bueno Acá nos meten presos O algo Y los policías felices De que mostremos eso Porque para ellos Representa un elemento Disuasivo De su intervención El Estado presente ahí Nos dice Tiene forma de fusil Digo Estas realidades duras Son las que Mostró esto Y lo traigo a colación No porque estoy a favor Ni en contra De una postura Por supuesto que sí Estoy a favor De los derechos humanos De lo que estoy Básicamente a favor En términos académicos Es demostrar Que la comunicación política Es un entramado Complejo y denso De pasiones No solo de racionalidades ¿Sí? Y en estas pasiones El pueblo enunciado Es un invitado decorativo Que rara vez Es protagonista real Que rara vez Se siente empoderado ¿No? Entonces creo que Por eso el nombre Así El documental Demuestra Acabadamente Estas dimensiones Son seis capítulos Son seis capítulos Así es Marco, Manuel ¿Creen que Es parte de este emergente Una realización De las características Que nos acaba de describir Mario ¿Es parte de esta transformación De la comunicación política Que haya este tipo De emergentes? Sí, yo creo totalmente En esta perspectiva Me parece que A diferencia Un poco como empezaste Los tapes De muchos años antes De alguna manera Ahora como que No tenemos un solo criterio Que determine La validez De una opinión O de otra Eso se ha ido Democratizando Y se ha ido De alguna manera Siendo más popular Es decir A tal punto Que no entra El criterio No es solamente El racional De lo que es la racionalidad Sino que también El criterio De sentimiento De emociones Que va más Por el lado De la pasión Y no tanto De la razón En este juego De razón y pasión Y eso evidentemente Me parece muy interesante O sea Que la comunicación Al decir que no hay gurú Es decir Que no hay alguien Que direcciona Por donde va Por donde tiene que ir La cuestión Sino que va emergiendo Inductivamente De la misma sociedad Eso me parece Muy importante Y no dejo de verlo Desde el punto de vista Que es algo democrático Y también popular Manuel Yo había estado hablando Con Mario Hace cosa de Casi un año No me había contado El proyecto Así que me enteré Por Paola Y inmediatamente Cuando me contó La idea Y que estaba Mario Detrás Dije Este es el tipo De producción Audiovisual Que un canal De la universidad Tanto el canal abierto Como canal U Tienen que tener En su pantalla Porque avanza En esta comprensión De un fenómeno Muy complejo Como es La comunicación Política O la conformación De la opinión pública Etcétera Y hacerlo Desde el llano Es decir Recorriendo Y haciendo Una suerte Una suerte de reality Con los personajes De carne y hueso Que están siendo En algún caso Enunciados Por los políticos Pero también Ellos mismos Puestos a interpelados O ser interpelados En esto Me parece Que es un aporte Que digamos Por lo menos Es digno Y merecedor De una amplia difusión Así que Bueno A Paola se lo dije Y se lo reitero A Mario Nosotros vamos a estar Absolutamente dispuestos No solamente a pasarlo En todas las señales nuestras Sino a hacer incluso Maratón Viste que ahora Cuando vos tenés 6 capítulos Por ahí lo querés Todo junto Bueno Maratón los fines de semana También para que esto Se ponga en valor Y sobre todo Porque no solamente Van a lo que podría ser El público general O más masivo abierto Sino que hay mucho De esta tarea De evangelización De comprensión En todo lo que tienen Responsabilidad De comunicación política Y los que tienen Responsabilidad De comunicación política Que en unos casos Yo decía Está en la versión anterior De lo que estamos funcionando Tienen a su vez Una avidez por Pasar a la próxima versión Es decir Quieren jugar en la Play 4 Tienen la Play 2 La Play 3 Pero quieren jugar Digamos en esa otra cosa Y me parece Que si algún rol Hacemos nosotros Para complementar O poner en valor El esfuerzo Que han hecho ellos Es darle difusiones De tipo de cosas Bien Los meto en otro tema Que también tiene mucho que ver Con esta saga Que estamos intentando reflejar De la transformación De procesos De política Y de comunicación Y nos metemos En lo que fue La campaña Trump La interrupción De las redes Como un factor determinante En el juego De las campañas Vemos un tape Que preparó la producción Y volvemos a debatir Sobre esto Y volvemos a debatir Y volvemos a debatir ¿Por qué no podría usarse Esta tecnología Con otro candidato? ¿Por qué no aplicarla A todas las campañas? Aunque la desarrollamos Utilizando las mismas herramientas Que todos los demás Y la pensamos Para las mismas plataformas Que usan Todos los demás La desarrollamos La desarrollamos con una idea central Que salió directamente De la cabeza del presidente Es decir Que no solo No se puede aplicar El software A otro candidato Sino que esto significa Que sale de él De su personalidad Él definió Lo que íbamos a hacer ¿Por qué? Para él El ámbito comunitario Es muy importante Él indicó Que la organización comunitaria Era clave Para ganar las elecciones Y así fue Una de las partes principales De la campaña Fue una plataforma Que creamos Llamada Narwhal Narwhal era más un concepto Que una plataforma En realidad La idea Era Centrarnos En compartir Información E infraestructura A través De distintos productos Un ejemplo sería Si te registrabas Para donar dinero Para la campaña Tu nombre de usuario Saldría en la esquina Superior derecha Así la gente pensaba Esta es mi página Pero la plataforma Iba más allá Nos permitía recopilar Información relevante Entender cómo funciona La gente Y qué hace Pero sobre todo Se trata de rediseñar Las interface Para todos los voluntarios Cómo podemos hacer Para que cuando llamemos A alguien Esa persona Quiera cogernos El teléfono Para que no perdamos El tiempo Llamando a gente Que no es afín A nosotros Creo que la mejor Forma de obtener Los datos Que usamos Y sé que en Europa Es un asunto Especialmente complejo La mejor manera Es que todos los datos O casi todos ellos Fueron suministrados Por los propios usuarios Los proporcionaban Ellos mismos Porque nos dimos cuenta De que la información Que nos daban los usuarios Era la mejor Entrar a mirar La página de Facebook De alguien sin conocerle Sin que nos diera personalmente Su información No nos servía de ayuda En realidad Así que esa fue Una de las grandes innovaciones Y es algo muy importante Que usemos la tecnología Para escuchar Yo diría que una de las Tecnologías más importantes Es el móvil No el teléfono El teléfono es importante Porque fue el catalizador Que nos llevó hasta los móviles Pero lo importante Son estos ordenadores móviles Que llevamos encima a diario Así que si íbamos a hacer Un producto Que sabíamos que ayudaría A la gente Y queríamos lanzarlo Teníamos que asegurarnos De que funcionaban Esos mini ordenadores Los móviles Lo curioso de Twitter Desde mi punto de vista Es que da la oportunidad A famosos A figuras públicas Gente importante Como queramos llamarlos De interactuar directamente Con una persona Twitter funciona diciendo Lo que uno piensa Lo que uno piensa En el momento Estamos viendo A varios políticos Estadounidenses Que lo hacen Y en ocasiones Se meten en líos Por ello Vemos a Trump Hacerlo constantemente Y así es como creo Que será en el futuro Creo que la gente Va a empezar A controlarlo Porque tiene un gran impacto Ser seguidor De estas cuentas Y darte cuenta De que tienen que enfrentarse A lo mismo que nosotros Puedes coger el móvil Y participar en Facebook Durante horas Y horas Y horas Creo que esa es la atracción Que lo que han creado Podría considerarse El segundo Internet Es decir Que si queremos Promover a un candidato Tenemos que hacerlo Dentro de ese lugar Dentro de Facebook Hay que hacerlo Y cuatro años Es mucho tiempo ¿Qué triunfa en 2016? ¿Es Snapchat Por ejemplo? ¿O es Instagram? Sin duda ¿Quizá la realidad virtual? Quizá No lo sé Bueno Un fragmento Que nos sirve De disparador Tiro la pregunta A la mesa ¿Marca un quiebre En el paradigma Lo que fue La campaña de Obama En el 2012 Fue el que Primero actualizó El software? ¿Qué opinan? Mario Bueno A ver Yo creo que Norteamérica Marca varios Quiebres Pero no excluyentemente ¿Sí? Creo que Hay múltiples Campañas Que han iniciado Y que quizás No tuvieron El nivel de fama Que tuvo O divisibilidad Pública Que tuvo Obama O lo que Tardíamente Tuvo Trump Con otro procedimiento Me parece Que sí propio partido, pateó el tablero, pateó el sistema, insultó al sistema y ganó con su propio partido. Donald Trump pateó todo lo que había por patear y ganó. La hiperpersonalización tiene como elemento descollante, es que hace crujir las instituciones sólidas, las instituciones previas. Este es un paso. El segundo es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico asociado a las redes, podría creer uno. Es una realidad a medias. El gran desarrollo tecnológico es la capacidad de gestión de grandes volúmenes de datos. Lo que se llama Big Data, Big Data básicamente representa la idea de el dato enriquecido. ¿Qué es el dato enriquecido? Es tener mi mail, mi teléfono, es básicamente tener mis gustos, es tener mis consumos. ¿Para llegar a qué? A lo máximo que tiene la comunicación que es lo que se llama hipersegmentación o microsegmentación. ¿Qué es eso? Que me llega un mensaje sólo a mí y para mí, único. El ejemplo son lo que hacen los bancos, ¿no? Home Banking, que te llega un mail y te dice, probablemente saca 10.000 mail al día, sólo que a vos te llega uno que dice, tenés la cuenta en rojo, te entró un cheque o debes tanto en la tarjeta de crédito. Lo mismo pasa en la comunicación política asociada a mis gustos, a mis intereses. Entonces, esos dos fenómenos claramente son, diría, un elemento disruptivo. Ahora hay un tercero, que quizás es una mixtura de ambos, que es la capacidad de liderar tribus. Si hay un elemento importante, impactante que tiene la comunicación política hoy, es que no existe la necesidad de hablarle a todos y que además cada acto comunicacional está destinado básicamente a segmentos, es decir, a tribus que tienen intereses afines. Son tribus transversales, son tribus amorfas, no tienen una forma definida, varían, mutan, cambian, tienen demandas concretas, son representadas por un líder, son representadas por un líder que de casualidad toma una política concreta. En Estados Unidos existe lo que se llama el voto monotemático, la gente va y vota por un solo tema, no es que colecciona una cantidad de intereses y saca cuentas. No la dice el programa de gobierno, sino con uno... Un tema. Entonces, desde ese punto de vista, sí estamos frente a fenómenos que de uno u otro modo van impactando y que también se da en América Latina. América Latina vio romper su sistema de partidos, entonces las personas son más importantes, cada día las campañas tecnológicamente son más sofisticadas, cada día hay más tribus, cada día se rompen los partidos políticos y aparecen los movimentismos como formas de representación que duran lo que dura una demanda que reclaman y si no la obtienen esa demanda concretamente se desarma o se desvanece ese movimentismo. Entonces, ahí creo que sí estamos en una América Latina muy cerquita a esos procesos norteamericanos, salvando las escalas, salvando los valores y salvando a los protagonistas. Manuel. Quería aportar lo que decía Mario, dos o tres elementos adicionales. Así como la segmentación o incluso el targeting sigue siendo casi una denominación vieja porque era el blanco al cual había que llegar por más segmentación que se hiciera o el nicho a que se llegara, esto que él refleja como tribus o como comunidades, refleja mucho más adecuadamente lo que se va conformando, incluso la pertenencia a una tribu, a una comunidad es múltiple. Un individuo puede en diferentes momentos de su vida pertenecer a varias tribus. Y saltando. Y no solamente saltar, pertenecer simultáneamente a varias tribus. No es el que está en un segmento y pasa a otro segmento, es el que tiene en sí mismo en cuanto a su comportamiento diario, en cuanto a sus preferencias, en cuanto a sus opiniones, en cuanto a sus pasiones, se siente pertenecer a diferentes tribus. Cuando interactúa desde una tribu en particular, y esto hay una, además de la Big Data y de las redes sociales, la inteligencia artificial, que es la capacidad de responder hiper personalizadamente a las preguntas o a las sugerencias que uno hace. Y hoy, de hecho, hay experiencia en Córdoba, hay una empresa incluso que está liderando todo lo que es la construcción de avatar o de perfiles de respuesta. ¿Vieron esa cuestión estática que eran los Q&A? O sea, las preguntas y respuestas tipificadas que ya cada perfil tiene, en las cuales yo pregunto algo y siento que en un chat me responden esa respuesta. En realidad, lo que se está haciendo es responder en base a patrones. Recién creo que Mario comentaba que el uso a veces de la herramienta Twitter en algunos políticos hace que la interacción sea prácticamente nura, es decir, lo usan para comentar lo que quieran hacer pero no hay respuesta. La inteligencia artificial va de algún modo a mediatizar eso y va a utilizar esa pertenencia simultánea a tribus para no solamente contestar cosas distintas, sino emitir mensajes que tienen diferente tipo de configuración. En algunos casos será una línea argumental, cuando yo estoy en la tribu que está reflexionando sobre algún tema. En otros será una ringtone musical, porque me recrean el otro comentario de una película o de una escena. Y es diálogo, ¿es ficción, es virtual o es parte de la realidad? Y lo que pasa es que la virtualidad es parte de la realidad. Con lo cual esa distinción entre qué es virtual y qué es real, la realidad ya de algún modo ha adscrito a la virtualidad. Y hoy hay fenómenos tan reales que uno puede decir, bueno, pero es virtual. Virtual no es la ficción. Virtual es la realidad mediatizada por la tecnología hoy. Bien, Marcos, tenemos que irnos a corte en dos minutos, pero quiero una reflexión tuya al respecto en un minuto. Sí, yo te puedo hablar un poco desde lo que es mi especialidad, que son las políticas públicas, el gobierno. Bueno, y creo que esto ha impactado, digamos, en el modo de la gestión pública, porque importa mucho la coordinación y tratar de este rol más coordinador y facilitador. Se habla de Estado de red, de la gobernanza, tratar de coordinar las distintas fuerzas. Y creo que esto, y también me parece muy importante resaltar la territorialidad. Recién veíamos el tapes del programa de Mario y hay un componente fuerte territorial. O sea, la territorialidad en la política es fundamental y nunca se debe perder. Más allá de toda la sofisticación tecnológica que implica todas estas cuestiones que estamos hablando, lo territorial y sobre todo el contenido no se puede olvidar. O sea, estos personalismos, estos hiperpersonalismos que hemos visto, tienen discursos muy marcados y muy fuertes que se corresponden con un momento histórico, que se corresponden con una estructura determinada, ¿no? Y es lo que hace que permite que afloren de esa manera. Bien, interesante, apasionante el tema. Vamos a ir a la segunda pausa y vamos a volver luego con otro tema de actualidad que no queríamos dejar fuera, que es Brasil. Y un acontecimiento, una bomba política que ayer de alguna duda anunciada, pero que no dejó de impactar, que es la renuncia de Lula a ser candidato a presidente y la pretendida transferencia de votos. Y un escenario que tenemos a quien va primero en las encuestas preso y quien va segundo en el hospital convalesciente. Tras la pausa volvemos con este tema. Tras la pausa volvemos con este tema.